¡Bravo! ¡Huelga de hambre! Está en huelga. Como Castel. Cómo me gusta entrenar con vos en el sparring. ¿Metés este Soguita? Voy a hacer la final con Navarro. ¿Metés Soguita? En Luna Paz. Ahora que Navarro viene en baja, ¿se le va el gobierno o pierde la 200 lucas por día que cobra? A la miércoles. ¿Sabés qué? Se le va el curro. ¿Qué ha sido bien la creencia? ¿Eh? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido bien la creencia? Sí, invirtió bien. Tiene el departamento en Palermo, frente al hipódromo de Palermo. Un piso. Viajó mucho a Europa. BMW 0 kilómetro. Chicas lindas. Es un playboy. Así como lo ve con esa cara de pelotudo. Es la ley del embudo, ¿no? ¿Eh? La ley del embudo. No, la ley del corrupto. La ley del corrupto. La ley del mentiroso, del embustero. El engañador por plata, el sobrero. No el pollo. Pollo te quiero, ¿eh? Pollo sobrero es lo más. Te quiero mucho, pollito. El 1. ¿Estás agitado o me parece no? Sí. Está medio agitado como... No. No. ¿Qué pasa? Un exceso de hamburguesa. Los dos micrófonos, ¿eh? Miren, estoy todo... Gracias por todos los regalos que nos trajiste de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? ¡Mamil! ¡Mamil! ¿Vos te quedas de risa? ¿Ves que hablás al pedo, eh? ¿Sabés que hablás al pedo? Porque, ¿sabés que lo primero que hice? Fue pensar en comprarles algo y me olvidé. ¡Bravo! ¿Quién caminaste, Gabriel? Con la mochila. Sí, con la mochila. Hola. ¿Quién es el hijo de puta de si llevo las pisas? Con la mochila. ¿Tiene un problema con las pisas, el gordo? Bueno, muy bien. ¿Y las lapiceras? Ya sé, parodias, ¿bien? Vila. Bueno. Amigos, que te saludan. Bueno, empezamos el programa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo no dejó Romy el piso? Dicen que es un volcán. Edgar Volcán. ¿Se acuerdan del Edgar Volcán? Sí. ¿Tiras unos bifes, eh? ¿Eh? Sí. ¿Tiras unos bifes, ya sea, acá? Yo no quiero ni pisar. Ay, la puta. Mirá, me quedó la basura pegada. Bueno, este... Chicos, pongan un poco de oh. Está claro. La culpa no es de Romina. La culpa es del homoplo que trae. Pero, bueno, es un negocio. Pero, la verdad que... No, un negocio, digo, para la política. ¿Quién es? ¿Quién es la que se iba? ¿Qué, está de candidata? ¿Eh? Ah, Romina. Es parecido. Sí, buena mujer es esa. Es honesta. La verdad que me gusta. Y la banco. Yo hay gente que lo banco, eh. ¿A quién bancás? Banco al Flaco Randazzo. Banco al Flaco Randazzo. No, banco a Milley. A Berni. Banco a Berni. Banco a Santoro. Te digo, del otro lado. Hoy hablé con Mauricio Macri. Este... Bueno, está contento con los números, como van. Mañana tiene que ir a declarar. Mañana tiene que ir a declarar con el juez. Bava, con B de burro. Este... Así que... Parece que en la Cámara de Mar de Plata, en la Corte, no lo quieren a Bava. Me parece que le están por hacer una salida estrepitosa. Porque... No, porque se dan cuenta que es una... Lo que pasa es que ya le llamaron la atención al juez antes de la declaración. Le dijeron... Medio lo retaron, por no decir otra cosa. Le dijeron, ojo, como pregunta. Ojo, como dirección al interrogatorio. Escúchame. Opa, que no lo haga político. Yo no sé, la verdad. No lo sé. Si lo supiera, se lo cuento, le cuento todo. Se lo está muy resfriado. Pero, Bava, me suena trucho. Me suena puesto para cagarlo a Macri. Hay que decir las cosas como son, en esta altura. Me suena que es un operativo. Es más, quieren que le digan, mañana por ahí seguro lo condenan. Lo procesan. No hay ninguna duda que te ha puesto Bava para procesarlo. Pero hay que ver después en las otras instancias qué pasa. Porque todo tiene un tufillo a venganza de Cristina. Para no ser la única corrupta de esta película. Bueno. La historia es que hoy me levanté nervioso en Radio Rivadavia. Y acá. Y en todo lado. Porque estos cinco días que estuve, que para mí fueron demasiados, porque me dio tiempo para ubicarme en tiempo y espacio. Porque viviendo dentro de la Argentina, vos no te ubicás en tiempo y espacio. Estás en la vorágine donde todo te parece normal. La corrupción te parece normal. La miseria de los jubilados te parece normal. El hambre de los pibes te parece normal. Los días sin clase te parecen normal. Y la corrupción te parece normal. La justicia que no juzga a los que se afanaron en el país te parece normal. Pero también estaba hablando de subversión. Subvertir el orden. Porque creo que el orden actual... Por eso asusta tanto la palabra subversión a los kirchneristas. El orden actual... Chicos, si no hacen silencio, mañana vengo en pollera. ¿En qué? Nada. Una excusa para ponérmela. Bueno, acá ya se fueron transformando todos. Parece que los estudios están malditos. Bueno, entonces quiero decir que la palabra subversión quiere decir subvertir el orden. Hasta ahora el orden es que hay una clase política de ambos lados. De todos lados, no de ambos lados. Una clase política que es muy inteligente y nosotros que somos muy pelotudos. Entonces ustedes no sienten que la clase política argentina te cagan a impuestos, se afanan la guita, no te dicen dónde va la guita, le chupo un huevo lo que pensás, lo que hacés, lo que decís. Son corruptos y te decís, soy corrupto y qué, aquel afanomá, aquel afanomé. Yo veo en las discusiones de campaña. Vos robaste aquel y vos tenías a pepín, y vos tenías a pepón, y vos tenías a cascarón. Entonces, a nosotros hay un montón de cosas que se nos hicieron normales. Es terrible porque no lo soportaría nadie en el mundo. Nadie en el universo aguantaría la corrupción, la mentira y el desastre que aguantamos los argentinos. A nadie se le ocurriría escuchar las pelotudenses que dicen por televisión los candidatos. A nadie se le ocurriría que nos mientan como, por ejemplo, que venga Tolosa Paz, o si querés, para no ser antipático, uno del bando de enfrente, cualquiera, y te empiecen a decir cosas que saben que no van a hacer jamás en su vida. Es más, hace 40 años que los políticos vienen mintiendo y no cumpliendo absolutamente nada. Yo nunca me voy a olvidar de un gran guitarrista que fue después de Cacho Tirado, el viejo Cafiero, abuelo del actual canciller, de Corbata, Cafiero I, que prometía el bono para el campo, cuando se peleaba con Cacela. Un bono que nunca le dio al campo y que se cagó en el campo y le chupó todo un huevo. Entonces, todas las promesas que se hacen en campaña y perdemos tiempo, perdemos tiempo con las promociones, las publicidades, aparecen caras extrañas como en el tango. Dicen, ¿quieren salir del problema? Bueno, y vos me vas a sacar si tu vida es un problema. Peor todavía, cuando los candidatos nos hablan de conseguir laburo, para que haya más trabajo, si no laburaste nunca en tu puta vida, ¿cómo vas a conseguirme trabajo a mí si no pudiste conseguir para vos más que el Estado? Son todos colgajos de la vagancia que se van, mirá, cuando yo le hice la campaña a Raúl en el 80, estábamos en una mesa de un bar que se llamaba Penique, sentado Leopoldo Moró y yo, Guillermito Banzas, un gran tipo que me lo recuerdo, cuñado de Moró por un tiempo, el cabezón García, capitalista de Juego y Corrupto, que era el financista de Moró y socio, todo Oli, Mauricio Salmuré y un montón. Estábamos cabildeando, y resulta que uno tenía inmobiliaria, el otro tenía farmacia, el otro de juguetería, yo tenía negocios, y el cabezón García levantaba a Quiniela y era una torrante. Cuando ganó Alfonsín, nos dijeron a todos, ¿qué querés para vos? Yo me acuerdo que la frase mía fue, dame el cargo a Alfonsín porque tengo 11 negocios, para ganar lo mismo, no sabía que venía el plan primavera y el plan austral. Entonces, ¿qué? Me partieron por la mitad. Bueno, en el cabezón García, que era torrante, inservible, capitalista de Juego y además no tenía ni primer grado, terminó siendo concejal de San Isidro. Los demás, cada uno volvió a su estudio de abogacía, a su perfumería, cada uno volvió a su laburo, porque nosotros laburábamos, no necesitábamos ser un colgajo de la política para nada. En este momento, estamos viendo que un montón de corruptos y sinvergüenzas, con el dedito, nos ordenan y nos castigan. Yo me acuerdo que cuando fue la pandemia, tuvimos el ejemplo de este, ¿cómo se llamaba el socio de Kicillof? ¿Eh? Bianco. Bianco. Bianco, firmando órdenes de detención, el otro pelotudo diciendo, los vamos a castigar, una cantidad de boludeces. Y yo entonces empecé a pensar, y escúchelo bien en su casa, ¿no es hora de que nos acojonemos y le digamos cállense la boca sinvergüenza? En cambio de estar soportando estoicamente que vengan estos pendejos culos sucios a decirnos, los vamos a castigar, le vamos a meter más impuestos, le vamos a meter un impuestazo. Y como lauchas de laboratorio dentro de una pecera, vayan probando las diferentes pruebas de laboratorio que hacen que le salen como el orto con nosotros. Por ejemplo, este nuevo personaje que se llama Felati, o Falati, Felieti, no sé, Feletti. Feletti. Feletti, que viene de fracasar como un perro en la matanza, y se le ocurrió que la mejor forma de parar la inflación es de tener el precio de los alimentos en la góndola. Como también un padre que le dice al hijo, para parar los gastos no comas más. O sea, no tiene mejor idea Feletti que fundir a los supermercados, que el fabricante de arvejas no las entregue, que el tipo no las venda, y que la gente no las pueda comprar para decir, está todo bien, es todo estable, llegamos con cero de inflación a fin de mes. No tiene ninguna idea nueva, ninguna idea buena, solamente reeditan fracasos, pero esto no sería nada. Uno se puede bancar un puñado de pelotudos fracasados que no saben nada. Lo que no se puede bancar es la soberbia de que te ordenen, te hagan leyes, te persigan, te castiguen y te multen. Eso no se puede bancar más, porque estos pibes, estos y los otros y los otros, son nada más que gobierno, administradores de la cosa pública. No son regentes, ni dictadores, ni militares, ni... No, son nada más que eso. Un puñado de tipo que vos ponés, como por ejemplo, ponés al gallego y dice que tenés en el consorcio, para que diga, bueno, a ver cuánto cuesta la pintura para los ascensores. Eso es lo que tienen que hacer. Porque vos fijate, que acá son muy machos, Alberto nos trató de pelotudos, poco menos, esos tipos, esos bobos, infelices, estúpidos, el único bobo, infeliz, estúpido que fue hacer papel de boludo, ya sabemos quién es en el G20. Entonces, realmente, cuando yo lo veía en el G20 corriendo por los pasillos buscando autógrafos, me daba cuenta que ese tipo, durante un año, nos tuvo encerrados, nos tuvo castigados, nos tuvo presos y hoy está haciendo un papel ridículo que no lo haría yo ni cagado de hambre. Por eso les digo que hay que empezar a pensar con un poco más de fundamento que la patria es nuestra, que la república es nuestra, que la democracia que nos costó tanto conseguir es nuestra, que los muertos son nuestros y no son ni de Bonafini ni de Carlotto, son puramente nuestros, tanto los de Malvinas como los que mató el ejército. Y los muertos que mataron a los montoneros del ejército también son nuestros, porque también se contó la historia como se le cagó a ellos y nos mintieron permanentemente. Por eso, cada vez que alguno de estos muñecos hable, usted no lo mire con miedo, sí con respeto, pero ¿desde dónde el miedo a Cristina? ¿Desde dónde el miedo a Alberto? ¿Desde dónde el miedo a los jueces? Tuvimos miedo a Jarvide, muchachos, el payaso más grande de la justicia argentina que para descanse. No, viste, hoy me invitó a comer a Jarvide, el juez Jarvide, un payaso, un tirifilo. Le tuvimos miedo a tanto pelotudo que cuando quedan sin cargo quedan bollando en el aire que nadie sabe para qué estuvo, analfabetos de la democracia. Entonces, les pido un favor, con respeto, cosa que ellos no tienen por nosotros, pero con altura moral y cojones, vamos a aprobar subvertir el orden y que sea el pueblo el que maneja la cosa y ese mismo pueblo sea el que castiga las urnas y ese mismo pueblo el que le diga muchacho, usted me regala la bicicleta así porque me afanó tanta guita que yo no se la puedo comprar a mi hijo porque cerró tantas empresas, 150 mil pymes que yo no le puedo comprar los remedios a mi papá que es jubilado y usted tampoco le da plata para los remedios porque Pami no te escucha. A ver si me entendés. El gobierno es nuestro, el poder es nuestro, se llama poder ciudadano, con respeto, vamos a bancar a este presidente dos años más, por supuesto, nadie está hablando de golpe de nada, los únicos que golpean están en el gobierno, nadie habla de golpe de nada, pero tampoco tener que soportar la irreverencia y la soberbia de cuatro incoherentes analfabetos que con el dedo parado te quieren castigar. Los castigos se los meten en el orto y a gobernar que dejan mucho que desear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!